Música Sensacional, estupendo Me parece excelente Me parece que es una muy buena opción porque así se van a liberar los tacos que se hacen Beneficiaría más que nada en los tiempos Sobre todo para la gente que trabaja, que sale temprano Bien porque así no hay que ir tan lejos a tomar el metro a Vespucio Me parece una excelente idea ya que igual hay poca locomoción que hace a Capo Va a ser más corto la cosa del tránsito Se va a descongestionar, ya no van a ver los tacos Que la gente se va a poder levantar más tarde Que va a haber menos tacos Fabuloso, porque así ya no va a mandar tanto el micro Apretado así, a churrascadito, no, eso me gusta Que llegue el metro te acorta todos los tiempos, todo, todo, todo Se hace todo más fluido Entonces es un beneficio porque ya se va a demorar menos Sería lo mejor que le podría pasar a Quilicura Vamos a ganar Entonces va a ser que sea, que Quilicura tenga mejor conectividad A mí me cambia la vida porque mi marido se pasa tres horas en la micro O sea, él sale a las seis y llega a las nueve Entonces ahora los niños ya están acostados No hay familia Porque yo tengo que esperar a comer, comen solo Ya no comemos con los niños Entonces ya no hay ese de hogar como debería ser Y pues nos cambia todo en la vida en Quilicura, todo a todo Porque Quilicura es súper bacal Sinceramente es lo mismo como sea, pero que lo cuiden Porque si no lo cuiden van a estar haciéndose un daño a ellos mismos Súper buena idea y ojalá que llegue luego, no, que pase luego el tiempo